La Fuerza Pública de San José, propiamente en el sector de La Sabana, en un retén y control policial, interceptó una microbus en la cual viajaban dos hombres y una mujer en actitud sospechosa. A la hora de requerirse e investigarlos, se logró detectar desde la parte externa del vehículo varios fardos con aparente droga, por lo cual se contactó a la Policía de Control de Drogas y al Departamento K9. Después de una revisión minuciosa, se logró detectar 82 kilos de marihuana. Por lo anterior, las personas fueron presentadas ante el Ministerio Público. Gracias por ver el video.